what what cuánto papá noel oye tú más tiene una carrera de star wars lo sabes no sabes que voy a ganar no te he nacido para esta carrera no si esta carrera la voy a ganar yo no si ya verás como si ya verás como si que la voy a ganar visto está hecha para mí tío lo has visto tío no está está a la derecha atrás a la derecha no lo ve hola qué guapo qué guapo tío tía chaval te has visto ellos te pongo lo mejor siempre hostia hostia y la policía también me cago hasta luego venga todos los militares salta el punto punto o la gente se pone agresiva se están poniendo ya en modo psico-killer no hijo de puta si es que no sabía que me iba a matar fuego si es que lo sabía tío se espera que gire la calle sabes y me pega el c4 hijo de puta y me lo hago el fuego vamos otra más que me acabo de comer sabes me he comido todo esto y que no puedo salir de aquí nada el puto último que voy madre mía tranquilo si no te creas tú que estamos moviéndonos mucho más al final de la semana el menos mal se lo ha cargado oye que pasa por debajo obi-wan el miguel este y obi-wan sabed r2d2 perdón todo lo obi-1 eh su 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 vale por donde es un poquito en turbo u chaval eso 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 he pillado misiles y la lagadito de mina pa el siguiente oiga toma con su puta vida puto coche militar tío si eh la putada de dejar mina de aquí es que se lo va a comer los militares también sabes es verdad es una forma de desperdiciar minictas eh me cago en todo chaval fuuu ojo vale se lo han cagado guerra 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 a te lo habías cagado tú con una mina esto chaval me estoy cargando militares hijo de puta me lo ha robado no toma vamos antes del punto como le ha tenido que joder eso no mierda tío no me lo puedo creer menos mal menos mal menos mal y me vuelco y me vuelco bueno lo que me está pasando aquí no es normal eh me he puesto todo el cuarto yo voy todo el sexto que me ha aparecido este por detrás mira lo hostia macho me ha cruzado escúchame el miguel este me ha matado cuatro veces el mismo tío dios chaval escucha escucha los militares están cabreados eh un poquito como he pasado de esos misiles guau chaval pero me han traspasado pero escucha me me han pasado por en medio tus misiles si si lo he visto y eso y eso no hijo de puta eso si hijo de puta me han pasado hostia el militar chaval que he pasado me ha traspasado el misil me ha alucinado no no si ya te digo yo pensaba que te había reventado he visto que te pasaban por el lado Madre mía, se va a tomar por culo R2 de 2 Me he puesto todo el tercero, eh Toma, toma por culo Vamos, yo voy quinto La venganza Continúa Y me mata, tío, al pasar por debajo del militar Puto cabrón Y atención a ese fuego C4 Toma Bien, bien, bien No, 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 me está disparando el militar Chaval, vale, vale No, 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 esto está muy lleno de militares Toma, vamos, no Y me mata este Esto es una puta guerra, tío Buah, ya te digo, chaval Epic guerra, toma Vamos, me he cargado otro, sí señor Hola, chaval, me he hecho una triple A la venga, hasta luego Ahí, de gratis, eh Mierda Un chaval Minita, minita, minita Voy cuarto Yo voy tercero Lo jodas Sí Vale, vale, vale Vamos, vamos bien, vamos bien, eh Vale Ahí hay uno Vale No, no se lo ha comido Voy a dispararle otro Tampoco Chaval Dios, chaval Dios, chaval No, me he metido por donde no es Ah, vale, por aquí Putos militares chetados Ojo No, qué cabrón ¿Qué pasa? Me ha matado uno Lo jodas Uah Vamos, coño, putos de cuatro Vale Hostia, que te tengo detrás ya Sí, sí, sí ¿Fuego? No, fuego a discreción no ¡Hijo de puta! Y no ha sido tú, eh No ha sido tú No te llenes de gloria Que no ha sido tú Da igual, has muerto Voy tercero, es lo que cuenta Hijo de puta Hijo de perrilla Hijo de perrilla Vale ¡Hola! Me he cargado uno ¡Vamos! El primero Madre mía Me sacan la vida, eh No, no Y a mí El primer segundo El único que puedo medianamente pillar Es a ti No, el primero y el segundo Es a la madre mía Vale, vuelta a tres Acabo de entrar ¡Hijo puta! Puto militar Vale, vale, vale Me están Aquí viene uno ¡No! ¡No! He volcado el coche Me están hinchando a disparos Tío, los militares Vale, mira, vale El ha esquivado Vale, un C4 O sea, un C4 Digo, un misil ¡Hijo puta! ¡Vale, fuego! ¡Oh! ¡Vamos! Estoy pillando Pero a granel, eh Me pinchando yo Ahora a matar, tío Vale, vale, vale A ese ¡No! Me he tirado con otros misiles Putos misiles de mierda, tío Aquí Madre mía Tengo que estar recortando el estilpo O algo, tío 15 segundos Tengo el segundo, madre Yo ya Ya voy quinto, chaval Hijo puta No, tengo que pillar el punto Vale, lo he pillado Menos mal Uff Vale, tengo Entre los militares y todo Me están tocando la moral, eh Pero me la están tocando ¡No, no, no! Y me mata un militar No me lo puedo creer Me están inflando, tío ¡No! ¡Venga, hasta luego! Vamos, la fiesta de los militares ¡Vamos! ¡La fiesta de los militares, tú! Sí, eso es verdad, eh Ahí es verdad Dios, chaval ¿Cuántos militares hay aquí? ¡Uff! 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 Acabo de mandar uno ¡Vamos, acá andan chun, chaval! ¡NOOO! ¡Me ha adelantado uno! O me ha dolao O yo... ¡No! ¡Hijo putas! ¡Vamos! ¡Te estoy despejando el camino de una manera! Que yo no sé cómo nos está perdiendo a mí Escuchame, esto es una putas guerra, tío Ya, ya, ya no Pero flipas Es que con los misiles de los cojones Tengo uno aquí... ¡OJO! ¡Que tengo la meta! ¡Menos mal! Los ha fallao, los ha fallao, los ha fallao Escuchame El primero y el segundo... Ah, vale, es que han terminado ya Vale, 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 vale Voy sexto Interesante Hacer así, me pongo aquí Vale, aquí no tengo a nadie Tengo aquí a uno que no sé si me ha doblado O lo he doblado O le puedo ganar la posición A ver, voy a ver Tú, tú, que se mete el cuarto ¡No! Y voy a sus misiles Derechito, tío ¿Qué? ¡Se ha metido el cuarto! Ah, no, se ha metido, estaba en otra vuelta Vale, ahora sí que se ha metido Tengo que correr como si no hubiera un mañana Tengo que correr como si no hubiera un mañana ¡No pasa nada porque adiós! Me querías matar, hijo de puta Hostia puta, tío Me querías matar, cabronazo Eres un puto cabrón, eh Menos mal que no me vas a conseguir matar Menos mal, chaval Sí, sí que te da tiempo igualmente Pero flipas He pasado un punto y ha visto la meta y digo ¡Ah, ya llego! He fallado que flipas al final, tío O sea, me han pasado dos por el puto lado Le he tirado un C4 Pero, o sea, la puta lado Pero no le ha hecho efecto Tiene que ser metido en la meta Flipa, eh Puta locura, tío Nunca mejor ir Parecía una puta batalla de Star Wars, tío Ahí Por todos lados, eh Flipa, esto era la alianza rebelde Contra los soldados y penales Madre mía, Darth Vader, eh Madre mía, tú eres Leia Eh, por favor Eh, sí H, please He quedado por encima tuya con mi Leyita 17 Con un Entity, madre mía Eh, que te den por culo T'fue, ha ha ha